Amigos, buenas tardes. El tema Selección Colombia. La convocatoria, eso sí, ya la Premier dijo que los jugadores de la Premier no van a ser facilitados a países en lista roja, con bandera roja, por el tema de pandemia, COVID y demás. Resulta de que Argentina, Colombia está en esa lista. Lo que quiere decir que ni Davidson ni Mina serán jugadores prestados a la Selección Colombia para sus partidos de eliminatoria. ¿Quién viene a reemplazar? Hay que esperar que la Federación o Reinaldo notifique de manera oficial qué jugadores van a ser los que van a ocupar las posiciones de Mina y Davidson Monsalve. En lo otro, lo que yo he planteado, la viuda de James Rodríguez. Seguir llorando por James, seguir llorando, llorando demasiado, exagerando, no hay caso. Yo me he permitido siempre decir en programas locales y ahora lo sostengo con ustedes aquí. Y les pregunto, ¿qué ha hecho James para ser convocado hoy, de un año para acá? Aparte de espectáculos, echarle a la gente encima a Reinaldo, dividir la Selección, jugar FIFA 2022 y demás. ¿Qué más ha hecho? Y hacer likes todos los días. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué aportó James desde la parte de calidad humana y como jugador? Rafa Benítez no lo quiere, Zidane no lo quiso. Ha venido de menos a menos, cada vez menos. Hoy, James Rodríguez, con todo el respeto, no es convocable. Yo comparto la decisión de Reinaldo Rueda de no convocarlo. No tiene presentación convocar a un jugador que hoy realmente no ha hecho absolutamente nada. Lloramos más ustedes y yo por James que él mismo. Pareciera que a él le importaron comino, si lo llaman o no. La última respuesta de Leverton fue infame realmente. ¿Con quién es que juega Leverton? Decime con quién juega. No saber si quiere detalles como eso. Que lo hace no por ser verdad, por sacarle la piedra a la gente. Dentro de la convocatoria, yo, están aquí los siguientes jugadores. Atención. Agregando lo que dije. Estamos por saber quiénes reemplazan a Davison, a Mina, porque la Premier no lo va a prestar. Yo estoy de acuerdo con la convocatoria. Quizá me faltó Lucumí. Ahora, puede ser que Lucumí llegue al lugar de Mina o del lugar de Davison. Podría ser. Lucumí ha hecho méritos. El resto de la convocatoria era la siguiente. Alexandra Mejía, que es Fogetá. Jugo con Reinaldo. Álvaro Montero, Andrés Andrade, Andrés Román, Valdemelo Perlaza, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, David Ospina, Davison Sánchez, que se puede caer. Falcao, Gustavo Cuella, Juan Fernando Quintero, también lo aplaudo. Juan Guillermo Cuadrado. Lo de Falcao también notable, merecido. Luis Díaz, Fernando Muriel, Luis Sinesterra, Mateus Uribe, Miguel Ángel Borja, Oscar Murillo, Rafael Santos Borré. Y completan los 28 jugadores. Roger Martínez, Estefan Medina, William Tecillo, Wilmar Barrios, Jairo Moreno, Jerry Mina y Gerson Candelo. Yo, Petit Sorango, comparte la convocatoria. Me faltó Lucumí que se podía dar por la caída de Mina o de Davison. Pero, les hago otra pregunta. Han criticado mucho a Reynaldo y dicen, Rosca Paisa, porque convocó muchos jugadores de Nacional. Primero, recuerden que Reynaldo fue campeón con varios jugadores de la Selección, Mejía y demás. Y lo otro, le pregunto a aquellos que critican tanto la convocatoria de Reynaldo, ¿qué jugador de Cali o América hoy está para llamar a Selección? Búsqueme uno solo. Yo no lo encuentro. Para decir, después que la Rosca Paisa, cuando miramos para acá, y la producción de nuestros equipos hoy, es bastante discreta. Nuestros jugadores de equipos están en la mano. No están siquiera para pensar en convocatorias. Estuvo apreciado en el morfociclo, pero nada más. Pero hoy, por nivel, ningún jugador de Colombia realmente está para ser llamado a Selección Colombia. Un abrazo para ustedes.